Lleve a usted dos saludos a su esposa que estimo mucho, la felicito porque que aguanto aguantarle a usted. Yo también la felicito, le llevo doble felicitación. Tiene una hija muy linda, Paola, ¿no le he visto hace mucho? Sí, ya está re grandota, ya me alcanzó, ya está re grande, ya tiene casi mi edad. Entonces te lo has dado de radio, va a llegar un día que será mayor. ¡Papá! ¡Fenómeno! ¡Sea la bonita, está encantada por él! ¡Ay, ay, ay! Es que vuelo, vuelo a perro. Ahorita que regrese a la caja, le va a oler el perrito, el mani, y voy a llegar oliendo a leña de otro árbol. ¡Ay, ya está! Oliendo a leña de otro árbol. ¡Gracias!